Doctorado en Sevilla y después de un par de postdocs ¿Dos, postdocs? El 3, creo, perdón Este, yo lo médico hace según yo, 8 años pero no, 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 no 4 y medio y medio 4 y medio, 4 y medio Entonces, gracias, Manuel Bueno, gracias Magalí y gracias también a los organizadores por pensar en mí para dar esta plática Espero que después de comer no esté muy pesado Quizá a lo mejor sea un poco técnica la plática, pero voy a tratar de explicarlo por encima no voy a poner ninguna demostración simplemente resultado Bueno Lo que voy a hablar son dos conceptos que están muy relacionados Uno es el concepto de biespestralidad y otro es el concepto del determinante tipo Casorati Ninguno de los dos realmente se ve a nivel de licenciatura o incluso maestría pero la idea principal va a ser esa que vamos a tener operadores y vamos a estudiar autofunciones de ciertos operadores diferenciales o indiferencias veremos ahora las definiciones Y el segundo concepto es este van a ser polinomios definidos mediante un determinante de tipo Casorati Este tipo de determinantes tampoco es conocido pero está muy relacionado con los bronsquianos El bronsquiano sí que es ya un determinante que es más bien conocido ¿No? Que sí El bronsquiano de varias funciones es pues las funciones derivadas, derivadas hasta así hasta obtener una matriz cuadrada un determinante y ese es el bronsquiano Bueno, esto de Casorati es una versión discreta de lo que son los bronsquianos y ahora lo vamos a ver Bueno, entonces he dividido la plática en dos partes una parte la cual es más clásica digamos más vieja o más conocida que se conoce de los años de los años 80 que va a ser el explicar qué es el problema biespectral ¿Ok? Y dentro del problema biespectral cómo se resolvió por primera vez usando lo que se llama la transformación de Darburg La transformación de Darburg es una lo voy a explicar es una técnica que normalmente se usa en matemáticas físicas en sistemas integrables y también veremos la relación entre las soluciones y los bronsquianos ¿De acuerdo? que van a aparecer de manera natural como iteración repetitiva de la transformación de Darburg Bueno, la segunda parte es una una parte más cercana a mi investigación que se llama el método de los de operadores y es bastante reciente algo que surgió hace poco más de 5 años y entonces ahí veremos las relaciones que hay con respecto al problema biespectral en el problema biespectral la herramienta básica de resolución es esta transformación de Darburg aquí va a ser lo que se vamos a denominar de operadores y vamos a ver cómo determinantes de este tipo Casorati van a resolver problemas biespectrales o van a ser un método para generar soluciones del ejemplo este del problema biespectral y nos centraremos en dos ejemplos de poligromos ortogonales clásicos ¿ok? veremos ahora cómo se definen uno es el de los poligromos de Charlier que tiene variables discretas y otro el de Laguer que es la invariable continua ¿vale? bueno vamos a empezar el problema espectral que es por definición pues como su propio nombre indica tiene que haber una propiedad doblemente espectral ¿vale? entonces originalmente partimos de un operador diferencial de orden L ¿ok? un coeficiente solo depende de X aquí es la derivada usual y lo que pretendemos es encontrar familias de autofunciones ¿de acuerdo? de este tipo phi de tal manera que sean autofunciones con respecto a un autovalor y que a su vez al mismo tiempo exista otro operador diferencial de orden M que solo dependa de la variable del autovalor ¿de acuerdo? y que sean diferenciales con respecto al autovalor y que a su vez sean desvuelta autofunciones de la misma familia ¿de acuerdo? donde este autovalor de T mayúscula pues solo depende de la primera variable X ¿de acuerdo? y los coeficientes de cada uno de los operadores no dependen este no va a depender del lambda y este no va a depender del X ¿vale? esa va a ser la propiedad entonces en ese caso la solución del problema de espectral continuo-continuo tiene solución de orden Lm L es este orden y Lm es este de acá continuo-continuo ¿sí? perdón que te interrumpa no sé yo sé que sería más difícil pero ¿no sería más natural que el segundo problema en lugar de T de X tuvieras X? no porque depende del orden en el que esté aquí el orden puede que esta T de X puede que sea no necesariamente lineal claro pero es que hay una como falta de simetría ahí ¿no? en el primer problema el autovalor es lambda y en el segundo es T de X ¿no? supongo que eso es naturalmente como surge por los productivos sí, sí, surge eso pero en realidad este lambda cuando podría depender de la otra variable perdón de la sí, este lambda puede ser un autovalor que dependa a su vez del mismo X me parece ajá ah no esto es porque se elige un autovalor específico ok pero en realidad puede ser cualquiera ¿de acuerdo? ¿y sería demasiado la cantidad de más suerte pues el T de X por X hay casos de los que sí hay casos de los que sí pero son los más sencillos ¿no? ok bueno entonces se dice que es continuo o continuo por eso porque ambos operadores son en variables continuas ¿vale? ahora veremos que hay otros problemas bi-espectrales que van a ser discreto continuo o discreto discreto dependiendo de como sea que tipo de operador diferencial o en diferencias tengamos bueno el origen de esta cuestión tiene bastante relación con aplicaciones en particular con procesamiento de señales tomografía o matrices aleatorias y en particular muchas de las funciones especiales y por lo menos ortogonales más importantes de la matemática física tienen esa doble propiedad de bi-espectralidad entonces es una propiedad bastante buena que surge de manera natural bueno en el 86 en este artículo de Duster-Made y Grumban estudiaron el caso en el cual el operador inicial es un operador de orden 2 que por transformaciones se puede escribir en términos usual como un operador de Schrödinger con cierto potencial ¿vale? bueno entonces la respuesta al problema de generar digamos todos todos los potenciales para los cuales existe la propiedad bi-espectral la herramienta que usaron fue lo que se llama la transformación de Darbuss ¿ok? que originalmente lo definió el propio Darbuss pero él al parecer le dio acrédito a mutar de unos años antes pero ¿cómo suele pasar en matemáticas? pues los nombres de las cosas a veces no suelen llevar el nombre de los matemáticos que lo crearon bueno ¿en qué consiste esta transformación? pues lo que va a consistir es un mapeo vamos a tener un operador diferencial de segundo orden ¿ok? y un potencial entonces va a ser una relación entre las autofunciones de este operador diferencial y un nuevo operador de segundo orden también en el cual va a aparecer un nuevo potencial que va a ser una una variación racional del original ¿vale? entonces más concretamente si partimos de un L0 de tipo Schrodinger de este tipo con este potencial y supongamos que tengamos una autofunción ¿vale? de ese auto de ese operador con el autovalor alfa1 de la otra manera que tenemos esto entonces el truco consiste en factorizar el operador L0 menos el autovalor ¿ok? factorizarlo de tal manera que sea composición de dos operadores de orden 1 ¿ok? que llamamos P0 y Q0 entonces por esta propiedad es fácil de ver que realmente esto coincide con el operador original ¿vale? y cada uno de estos se escribe en términos de esta autofunción ¿de acuerdo? que es la derivada logarítmica de esa autofunción bueno entonces Darbue lo que consiste es darle la vuelta a los operadores diferenciales ¿vale? si aquí tenemos P0 Q0 le damos la vuelta y le sumamos el autovalor alfa1 esta constante ¿de acuerdo? esa va a ser la técnica usual de Darbue bueno esto me genera un nuevo operador diferencial que al calcularlo me da el mismo de tipo Schrodinger y un nuevo potencial que es el anterior y le tengo que sumar ciertos factores ¿vale? que viene en términos de la autofunción original ¿ok? entonces la propiedad principal de este nuevo operador es que las autofunciones de ese nuevo operador se pueden escribir en términos de las autofunciones del operador original ¿vale? en particular si supongamos que tengamos phi lambda un operador una autofunción de L0 con autovalor lambda entonces la autofunción con autovalor lambda del nuevo operador diferencial va a ser Q sub 0 aplicado a phi sub lambda donde Q sub 0 es este operador de D1 ¿vale? y esto es fácil de comprobar por todo lo que se ha hecho aquí ¿de acuerdo? a multiplicar todo esto este Q0 P0 el P0 Q0 es esta expresión de acá que se va a simplificar y que phi lambda al ser un autovalor de L0 pues obtenemos la ecuación de autovalores ¿de acuerdo? entonces de manera directa podemos obtener las autofunciones del operador transformado en términos del original ¿vale? y también si vemos la expresión que tiene este Q sub 0 aplicado al phi lambda este phi lambda es la autofunción correspondiente al siguiente al L1 se va a poder escribir de esta manera ¿vale? y que esto va a ser digamos el caso más sencillo de representación en términos de bronskianos ¿ok? si ponemos este bronskiano y lo calculamos resulta que nos da el valor de Q0 aplicado al phi lambda que era la autofunción original ¿de acuerdo? bueno este hecho se generaliza de hecho porque a la vez que lo aplicamos una vez la transformación podemos aplicárselo ahora al nuevo operador L1 con respecto a una autofunción del L1 ¿vale? y podemos repetir ese proceso tantas veces como queramos ¿ok? entonces lo que ocurre es que imaginemos que lo repetimos m veces y obtenemos m operadores entonces una autofunción del último operador de la transformación con el autovalor lambda se va a poder escribir de esta manera esta sería la primera transformación la segunda la tercera así sucesivamente donde cada uno de estos coeficientes va a depender del autovalor que se escoja de la anterior transformación de Darbou ¿vale? bueno entonces es lo que digo aquí que a la j décima vez que hacemos Darbou lo hacemos con respecto a una autofunción del operador anterior LJ-1 pero ese se puede escribir en términos de autofunciones del original ¿vale? de autofunciones del original con lo cual iterando esto y usando inducción y propiedades de brosquiano se tiene que la autofunción del último operador o una autofunción de autofunción de la otra banda se puede escribir en términos como una división de dos brosquianos ¿de acuerdo? donde estas van a ser lo que se llaman las seed functions las funciones semillas que generan esto es una propiedad que relaciona digamos este tipo de soluciones son los que van a poseer digamos la propiedad biespectral ¿ok? y bueno y usando esta técnica el artículo este de Grumbau y de Duitermatt Hans Duitermatt demostraron el caso continuo continuo en el caso del operador inicial es dos y el otro es otro de orden M que clasificaron todos los posibles ¿vale? entonces este teorema que está así escrito en el resultado es que los potenciales para los cuales 0,1 y 0,2 son la propiedad biespectral ¿vale? pues básicamente se reducen a tres casos uno que el potencial sea lineal en el cual es un caso de tipo Eiri otro que el potencial sea de esta manera ¿ok? dividido x menos al cuadrado que se llama Bessel estos nombres vienen de la propia ecuación diferencial del tipo de ecuación diferencial que verifica y luego los demás casos todos los demás casos para cualquier orden M vienen dados en términos de aplicaciones finitas de la transformación de Darboux a estos dos potenciales o el potencial 0 o el potencial menos un cuarto de 1 partido x cuadrado ¿de acuerdo? y todos los tenían de manera finita bueno entonces en este artículo es bastante extenso son 70 80 páginas pero un resumen básicamente ahí prueban que el potencial original tiene que ser racional el autovalor correspondiente al segundo operador diferencial tiene que ser un polímero de grado M y lo resuelven usando una técnica que se llama Add Conditions y bueno no me voy a detallar mucho en esto y aquí están básicamente estudiaron caso a caso ¿ok? caso de orden 1 en el cual pues no hay digamos no había casos interesantes son casos triviales en el caso del segundo de orden 2 había dos casos dependiendo del grado del autovalor si es de grado 1 o 2 pues teníamos el de Irio-Bessel en el M igual a 3 no hay casos nuevos y se pensaron que ya no había más casos ¿ok? hasta que descubrieron que para M igual a 4 descubrieron dos nuevas dos nuevas familias que precisamente se obtenían aplicando una vez la transformación de Darby de Darby a cada uno de estos potenciales y así sucesivamente para todos los órdenes ¿de acuerdo? ya os digo el paper es complicado de leer y son 70-80 páginas pero bueno aquí está la primera resolución del problema bueno el problema espectral en vez de continuo-continuo podríamos considerar un caso discreto-continuo en el cual una de las variables es discreta y la otra es continua ¿vale? entonces vamos a denotar el shift operator lo vamos a denotar con una sj que para una función fn donde n es discreto y x es continuo el superíndice indica que vamos a desplazar j veces a derecha o izquierda dependiendo de si es positivo o negativo y básicamente eso es el shift es desplazarlo n más j ¿vale? y esta variable n significa que lo vamos a hacer con respecto a la variable n pero si pusiésemos x pues también podríamos tener este shift que es lo mismo bueno ese problema de espectral discreto-continuo ahora pues va a consistir en lo mismo en general hay que ser un sistema de funciones que pueden estar en todos los enteros cuando una es discreta y otra es continua ¿vale? y que a su vez sea un operador en diferencias ¿de acuerdo? de orden L que L viene dado con la recta de S-R que básicamente va de R a S ¿ok? y que sea autofunción con respecto a que esto sea autofunción con respecto a este operador que llamamos J ¿vale? y a su vez un operador diferencial de orden M ¿vale? y aquí están pues cada uno de los de los autovalores ¿ok? también el caso discreto-discreto pues consiste en dos operadores en diferencias lo que pasa las diferencias son con respecto a la variable discreta y también con la variable continua que también en este caso se toma como variable discreta aunque se podamos podamos continuar con la misma anotación ¿de acuerdo? bueno a partir de ahora todos el problema vamos a dedicarnos al problema discreto-continuo o discreto-discreto y lo que vamos a buscar son funciones que además que sean soluciones las autofunciones que sean polinomios ¿ok? polinomios de tal manera que el grado de cada PN de X pues sea exactamente N y que haya una familia de autofunciones polinómicas con respecto a cada uno de estos operadores ¿ok? y además nos vamos a centrar en los casos en los cuales el orden de cada uno de estos operadores es un orden par ¿vale? esto ocurre porque coincide mejor con la teoría de polinomios ortogonales y los operadores que hacen autofunciones a esos operadores ¿vale? bueno entonces nos centramos solo ahora en el caso discreto-continuo el caso más simple es de 2-2 el de orden 2 de uno y el de orden 2 del otro ¿vale? bueno este problema ya fue resuelto por Bochner en un artículo del 29 y realmente él no estaba buscando el problema entonces estas son la solución completa la clasificación completa de estas familias de polinomios que verifican la ecuación en diferencias con respecto a la n de orden 2 y la ecuación diferencial de orden 2 ¿vale? hay que tener con sus autovalores pues eran son las tres familias clásicas de polinomios ortogonales más conocidas son la de Hermit la de Laguer y la de Jacobi la de la Hermit va a tener el coeficiente el líder en la identidad el 1 la de Laguer va a tener la x y la de Jacobi va a tener 1 menos x cuadrado ¿vale? estos son los tres personajes bueno existe un resultado dentro de la teoría que es que si existe si una familia de polinomios verifica una relación de recurrencia de este tipo o una ecuación en diferencia de segundo orden con este autovalor entonces eso básicamente se puede poner como un operador tridiagonal de tipo Jacobi ¿ok? entonces ese operador es autoajunto entonces ahí podemos aplicar el teorema espectral aplicado a operadores ¿de acuerdo? entonces hay una correspondencia uno a uno entre operadores de este tipo ¿vale? y medidas positivas definidas en la resta real ¿ok? es una aplicación directa del teorema espectral y esa medida precisamente hace a los polinomios ortogonales en el sentido como si fuese un espacio vectorial usual pero en un espacio de dimensión infinita ¿de acuerdo? donde cuando el grado son diferentes la evaluación de la integral es cero ¿vale? y si no pues es uno o la norma que tenga dependiendo de la normalización que le demos a los polinomios ¿vale? bueno las tres medidas de estos polinomios clásicos son pues bastante conocidas son distribuciones o funciones bastante importantes que son la gaussiana ¿no? la distribución gamma y la distribución beta y cada uno está soportada en toda la resta real en la semirresta o en un intervalo acotado ¿de acuerdo? entonces esas son las tres únicas familias con una medida positiva definida en el eje real ¿de acuerdo? bueno siguiente caso el caso 2-4 porque en teoría de polinomios ortogonales pues lo que queremos es que sean ortogonales y que exista de alguna manera una medida entonces vamos a fijar el primero en que sea 2 ¿vale? para tener la ortogonalidad el digamos el caso siguiente el de operadores de orden 4 fue resuelto por K en los 40 y posteriormente se dieron otros otros ejemplos ¿vale? con órdenes superiores entonces la clasificación básicamente aparte de los de los clásicos que ya se conocían que si los iteramos de vuelta nos da un operador de orden 4 nos aparecen tres nuevos tipos de polinomios que se llaman de tipo Laguer de tipo Jacobi y Leyendre porque básicamente es una modificación por una delta de Dirac ¿de acuerdo? de uno que es clásico ¿vale? en el caso Laguer para alfa igual a 0 pues lo que se le añade es una delta justo en el 0 con una con una masa ¿vale? la delta pues ya la conocéis ¿no? desde algunos cursos la de Jacobi es igual es una también una delta en el 0 en este intervalo la de tipo Leyendre es constante y se le añaden ahora pues dos delta en el menos 1 y en el 1 en los extremos ¿de acuerdo? ¿sí? ¿Hermite en Laguer? no Hermite está en toda la recta real se relaciona con los Laguer pero no ¿qué tipo de SIS? ¿el de tipo Laguer? Hermite ¿no es uno de estos tres tipos? no Hermite no porque el Hermite está soportado en toda la recta real entonces si te fijas todos estos ejemplos tienen un final en el intervalo de ortogonalidad el de Hermite no tiene entonces no aparece bueno posteriormente en el 96 de vuelta Grumbaum y este profesor Hein relacionaron estos ejemplos con lo que ellos ya conocían que era la transformación de Darbuss ¿de acuerdo? entonces en este artículo lo que probaron es eso que todos estos ejemplos se podían obtener como una iteración de la transformación de Darbuss discreta aplicado a los ortogonales clásicos ¿de acuerdo? entonces la diferencia con respecto a lo anterior que es que es una transformación de Darbuss discreta no continua ¿ok? sin embargo pues aunque relacionaron esto hay como problema abierto la clasificación de ejemplos para el caso 2.6 por ejemplo 2.8 superiores que yo sepa no se conoce bueno esta transformación de Darbuss discreta coincide consiste en una idea parecida a lo que se hacía en el caso continuo ¿vale? ahora se parte de un operador en diferencias de segundo orden que vamos a escribirlo de esta manera con el coeficiente mónico y ese operador en diferencias básicamente es eso es una matriz tridiagonal ¿de acuerdo? la ecuación de autovalores es buscar un vector ¿no? esto es una matriz semi infinita en general con su autovalor lambda entonces ahora del operador tridiagonal que básicamente es equivalente a un operador de segundo orden continuo bueno en la parte discreta lo que se hace es la misma idea en la transformación de Darbuss discreta es tratar de descomponerlo en dos operadores de diferencias de orden 1 ¿vale? y eso se traduce en 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 nomenclatura digamos matricial en factorizaciones de tipo LU o UL ¿de acuerdo? entonces en en un caso o en otro pasan cosas diferentes ¿ok? en este caso discreto si hacemos una UL ¿ok? una descomposición UL pues tratamos de descomponer este operador triagonal como una upper triangular y una lower triangular ¿de acuerdo? y de vuelta pues la transformación de Darbuss es dar la vuelta a estos factores ¿vale? y añadirle el operador y de vuelta el nuevo operador el nuevo la transformación de este operador de Jacobi me da una nueva matriz triagonal ¿de acuerdo? cuyos coeficientes se pueden relacionar en términos de los anteriores como se hacía en el caso continuo ¿vale? una cosa nueva que aparece en este caso es que en el caso de UL va a aparecer este parámetro va a quedar libre ¿de acuerdo? va a quedar por ahí libre entonces se puede siempre va a aparecer cada vez que le aplicamos un L un Darbuss siempre va a aparecer un nuevo parámetro libre al contrario que la LU si le hacemos la LU ahí no hay libres ¿vale? normalmente se toma el autobalor lambda igual a cero para hacer los cálculos ¿vale? bueno al igual que antes pues las repeticiones sucesivas de transformaciones de Darbuss discreta sus soluciones en la siguiente pues van a estar en términos de determinantes discretos brosquianos que esos son los que se llaman determinantes de Casorati ¿de acuerdo? y que ahora pues lo que varía es la variable discreta ¿vale? y hay diferentes maneras de escribir un determinante de Casorati ¿no? puedes ir bajando pero también puedes ir subiendo hay diferentes definiciones ¿ok? bueno por último en este en este volviendo al teorema espectral que en el teorema espectral dijimos que hay una relación entre estas operadoras tridiagonales y medidas reales soportadas positivas soportadas en la recta real como las transformaciones de Darbou nos proporcionan nuevas matrices de Jacobi esas nuevas matrices de Jacobi tienen su correspondiente medida espectral ¿vale? entonces ¿cómo qué relación tienen esas medidas? ¿vale? entonces para el caso UL si llamamos sí a la medida asociada al operador tridiagonal J resulta que cuando lo hacemos Darbou lo que ocurre es que la nueva medida va a ser la antigua dividida por X menos lambda donde lambda es el autovalor con el que empezamos Darbou y le añadimos una delta de Dirac que está centrada precisamente en el valor ese del autovalor ¿vale? y esta magnitud depende pues del parámetro libre ¿vale? esto es lo que se llama en la teoría de 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 medidas ¿no? lo que se llama una transformación de Jerónimos ¿ok? que básicamente es dividir por un polinomio y añadirle una delta en el caso UL pasa algo al contrario en el caso perdón en el caso LU lo que tenemos es que la nueva medida va a ser una transformación de tipo Cristófer que es básicamente multiplicarla por un polinomio ¿ok? X menos lambda donde el lambda es el es el autovalor original ¿vale? entonces esto es lo que pasa con Darbou discreto bien bueno por último el caso discreto discreto porque hasta ahora estamos en el discreto continuo el discreto continuo vamos a centrarnos ahora en el discreto discreto de grados 2 y 2 es decir son polinomios ortogonales pero ahora variable discreta ¿ok? bueno fue resuelto en el 41 por Lancaster en este artículo y en este caso en vez de haber tres familias de polinomios clásicos va a haber cuatro familias ¿ok? que van a ser la de Charlier que es la que vamos a estudiar ahora la que vamos a usar la de Meixner la de Krabchup y Han y son familias en variable discreta donde van a ser ortogonales con respecto a distribuciones bastante conocidas a nivel de probabilidad ¿vale? que son la de la usual de Poisson ¿ok? que son todas discretas estas son deltas de Dirac la de Pascal la distribución de binomial la usual conocida y la distribución hipergeométrica ¿vale? esas van a ser las únicas cuatro familias sin embargo cuando por ejemplo vamos al siguiente caso el 2-4 discreto-discreto pues hasta muy recientemente no se consiguieron los primeros ejemplos ¿vale? y el error que cometieron muchas muchos investigadores que trataron de encontrar ejemplos es tratar de reproducir lo que pasaba en el caso continuo en el caso continuo cuando íbamos al caso 2-4 lo que añadíamos era una delta al final del soporte ¿ok? en este caso no va a ocurrir eso ¿vale? esa delta no se la añade al final del soporte sino lo que tenemos que hacer es otro tipo de transformaciones de Christopher ¿ok? bien vamos a la segunda parte que es la parte que más estoy yo relacionado con investigación que es explicar en qué consiste este método de los D-operadores ¿ok? bueno este método fue introducido por mi director de tesis en este artículo como veis es bastante reciente hace 5 años nada más y proporciona una manera de obtener autofunciones polinómicas de operadores diferenciales o en diferencia de órdenes mayores que 2 ¿vale? sin importarnos en principio si van a ser una familia de polinomos ortogonales o no ¿vale? solo se dedica en ver si el operador en diferencia o diferencial de órdenes mayores y encontrar soluciones polinómicas ¿vale? bueno el método este no asegura que vaya a tener la propiedad biespectral que es la que hemos introducido hasta ahora pero de todos los ejemplos que hasta ahora hemos estudiado todos van a poseer esa propiedad biespectral ¿vale? y de vuelta como dije antes este método se le ocurrió como tratar de buscar ejemplos de tipo Kral discretos ¿de acuerdo? en operadores en diferencia bueno ¿en qué consiste este de operador? el concepto de operadores es se parte de un álgebra de operadores diferenciales o en diferencia ¿vale? que tienen coeficientes los operadores polinómicos ¿ok? entonces se parte también de una familia conocida ¿vale? de polinomios para la cual sabemos que existe un operador en ese álgebra para la cual son autofunciones ¿vale? como por ejemplo los clásicos que hemos definido los clásicos que hemos definido son todos de este tipo y nos vamos a fijar en este detalle vamos a centrarnos solo en el caso en el que el autovalor es lineal ¿ok? esto nos da bastante juego porque en particular tenemos los de Laguer y los discretos tenemos tres familias con autovalor lineal para el caso de lambda en el no lineal también se ha extendido el método pero es un poquito más complejo ¿ok? bueno ¿en qué es un deoperador? un deoperador se define de esta manera se aplica sobre el polinomio ¿ok? y para cierta sucesión de números que tendremos que elegir dependiendo del caso este operador se define de esta manera hacer un sumatorio finito donde vamos a hacer combinaciones digamos lineales de polinomios anteriores ¿vale? multiplicado por estos coeficientes ¿ok? bueno entonces se dice que este d en principio este d no tiene por qué estar dentro del álgebra de operadores diferenciales o en diferencias ¿vale? pero va a ser un deoperador si precisamente este d está en el álgebra ¿vale? si no pues no es un deoperador y va a estar asociado al álgebra y a la familia original ¿vale? bueno los dos ejemplos que vamos a estudiar los de Laguer y de Charlier se puede comprobar por propiedades de los de los polinomios que son bastante conocidas que si se elige el epsilon n como menos uno o uno el operador el d operador asociado a la familia de Laguer no es más que el operador diferencial usual de orden uno ¿vale? y en el caso de Charlier es digamos es un shift hacia abajo es la identidad menos hacia abajo que normalmente se nota en habla ¿vale? bueno dependiendo de la familia con la que partamos puede que haya más de un deoperador ¿vale? hay situaciones por ejemplo el caso de Jacobi tiene dos deoperadores o el caso de Handiscredo tiene cuatro que son diferentes ¿ok? y estos son los de los clásicos pero otros pues pueden tener más todavía entonces uno de los problemas abiertos en este contexto es demostrar que esos operadores que ya se han calculado para los clásicos son los únicos ¿vale? y ya no existen otros ¿ok? entonces para el caso Laguer si ya se ha demostrado para el resto pues no se sabe si hay más o menos o son los únicos no se sabe bueno continuamos con este método de los deoperadores ya tenemos el deoperador asociado a una familia que sabemos que es autofunción de un operador en el álgebra entonces consideramos ahora M polinomios arbitrarios cualesquiera ¿de acuerdo? no tienen por qué bueno que sean diferentes claro y a cada y consideramos también D operadores que pueden ser diferentes o iguales eso da igual con sus correspondientes sucesiones ¿ok? se define esta función auxiliar que es multiplicación de los primeros ¿ok? y se construye este omega N que es un determinante de tipo Casorati ¿vale? tipo Casorati pues vamos reduciendo menos 1 menos 2 hasta el menos N ¿ok? y lo que se asume es que este determinante nunca se anula para todo N mayor o igual que 0 ¿vale? bueno consideramos ahora esta sucesión de polinomios QN que la vamos a construir en términos de un determinante ¿vale? en el determinante ponemos los polinomios iniciales ¿vale? en orden decreciente cambiando del signo y aquí le ponemos estos factores que están muy relacionados con el omega N de hecho si os fijáis este bloquecito de aquí no es más que el de gamma N que estamos suponiendo que es distinto de 0 ¿vale? entonces si os fijáis si desarrollamos este determinante en la primera fila lo que obtenemos es que la QN es una combinación lineal de polinomios P consecutivos ¿vale? y además este gamma N distinto de 0 me dice me dice que el grado de las QN son siempre N para cada N ¿ok? esto me asegura que QN es una familia de polinomios donde cada grado coincide con el N ¿ok? por eso necesitamos que esto sea distinto de 0 ¿ok? bueno entonces este polinomio de tipo Casorati es el que va a ser autofunción de un operador diferencial o en diferencias de orden mayor que 2 y lo vamos a ver a continuación pues ya definimos antes otras series de funciones MDX que básicamente van a ser combinaciones de determinantes adjuntos del omega EDX inicial bueno entonces este es el resultado si suponemos que el omega de X el determinante original y estos MH para cada H son polinomios en X ¿vale? entonces existe un operador diferencial en el álgebra de Q para el cual los QN que definimos antes en términos del determinante van a ser autofunciones con un autovalor P de N que este P se obtiene resolviendo esta ecuación en diferencia de primer orden con respecto al omega N ¿de acuerdo? y no solo eso sino que este operador tiene esta expresión ¿ok? tiene esta expresión el P es el autovalor y está evaluado en el operador inicial ¿vale? para los cuales los polinomios originales son autofunciones y lineales y con autovalor lineal ¿ok? entonces se obtiene en términos de la evaluación de esos polinomios en el operador diferencial que básicamente es la extensión tenemos un operador evaluado en forma de polinomio es elevada a las potencias ¿vale? las derivadas y aquí observamos los R que los R son los polinomios que están libres ¿vale? que son cualesquiera estos DH son los D operadores de cada uno y estos M están definidos aquí que estamos suponiendo que son polinomios estos polinomios estos polinomios aquí todo es polinomio ¿vale? bueno y el orden el orden va a venir dado eso es difícil de probar pero viene dado por este autovalor ¿ok? y si os fijáis este autovalor va a ser el es de grado el grado que tenga el omega más uno multiplicado por el orden original ¿vale? pero en el caso en el que el operador original sea de los clásicos que es de orden dos pues lo que vemos aquí es que es dos por el grado del polinomio este más uno entonces esto siempre va a ser mayor estricto que dos ¿ok? y no solo eso sino que siempre va a ser de orden par el operador diferencial ¿vale? bueno ese es el método de los D operadores construir un operador diferencial o en diferencias de orden mayor mayor que dos que tenga a cierta familia QN que están definidos mediante un determinante como autofunción ¿ok? vamos a ver ahora en el caso de propiedad biespectral el caso en el cual tenemos digamos autofunción pero queremos que esas familias QN que en principio no sabemos cómo son pero queremos que esas familias QN definidas por el determinante sean a su vez ortogonales ¿vale? y de esa manera resolveríamos un problema de biespectral de tipo 2, 2M ¿ok? bueno entonces la dificultad radica en la elección de estos polinomios que son arbitrarios que son cualesquiera originalmente entonces hay una elección para cada familia apropiada de tal manera que es posible tener esta propiedad de biespectral que los QN sean a su vez ortogonales y no solo eso sino identificar las medidas ¿vale? entonces las medidas por lo menos en el caso discreto van a ser transformaciones de Christoffel de la medida original con la que partamos ¿vale? se van a hacer multiplicaciones por polinomios donde F va a ser cierto conjunto de números enteros ¿vale? que no se repita y asociada a este tipo de medidas va a haber otro conjunto que vamos a llamar G que va a estar definido como la aplicación de esta involución Y al conjunto F ¿vale? que ha venido por una serie de índices hasta el máximo y vamos a quitarle ciertos índices que son estos DACA ¿ok? de tal manera que los dos son complementarios es decir si tenemos muchos o consecutivos elementos en el original en el G va a haber pocos ¿vale? esta involución lo que me va a dar es el lo que me va a medir es los huecos que hay en el conjunto original F ¿ok? bueno este nuevo conjunto que se define G cada índice que aparece ahí va a corresponder con el grado de uno de estos polinomios R1 hasta Rm que originalmente se tomaron arbitrario ¿vale? bueno en el caso de Charlier vamos a hacer el caso de Charlier la elección de los de estos polinomios R ¿de acuerdo? es precisamente de vuelta para que sean ortogonales los QN es de vuelta otro Charlier ¿vale? esto es algo bastante sorprendente otro Charlier pero con otros coeficientes ¿de acuerdo? un Charlier con coeficientes en vez de A en menos A y evaluado en vez de X en menos X menos 1 ¿vale? entonces tenemos este resultado partimos de un conjunto F de enteros consideramos el G que es esta transformación la medida de Charlier sus polinomios asumimos que el omega este que es el determinante de tipo Casorati distinto de cero entonces estos polinomios así definidos en forma de determinante de tipo Casorati van a ser ortogonales con respecto a la transformación de Christoffel de la original con respecto a este F y este F puede ser cualquiera ¿vale? cualquiera no solo eso sino que también identificamos el orden en términos del conjunto F y el número de elementos que tiene el conjunto F ¿vale? entonces para esos casos se tiene que los QN tienen la propiedad biespectral discreta discreta de orden 2M ¿vale? donde el M es precisamente esta expresión que se puede calcular en términos del conjunto F del cual partimos ¿vale? bueno en el caso de en el caso del continuo ¿vale? vamos a dar el ejemplo de los Laguerzo-Polev ¿ok? entonces en este caso es un poco diferente porque los polinomios R que tienen que salir no están muy relacionados con los originales como pasaba en el discreto en este caso el estudio discreto y el continuo puede tener bastante diferente entonces lo que se parte aquí es originalmente estudiar este tipo de determinantes y ver si estos QN son ortogonales con respecto a cierta forma bilineal ¿vale? entonces hay una elección de estas R R1 hasta Rm de tal manera que tenemos lo siguiente si elegimos RL de esta manera ¿vale? donde M es ahora cualquier matriz de tamaño M por M ¿vale? si se eligen estos elementos R estas funciones como estas expresiones ¿ok? esto aquí lo que tenemos es un polinomio es un símbolo de Posthammer pero aquí vemos que esto en general no es un polinomio ¿vale? esto en general no es un polinomio esto sí que es un polinomio pero esto no ¿vale? son funciones racionales entonces en este caso se tiene que estos QN van a ser ortogonales con respecto a lo que se llama una forma bilineal discreta de tipo Lager-Sobolev ¿por qué se llama de tipo Lager-Sobolev? porque por un lado tiene una parte continua de la medida ¿vale? que es esta modificación del peso continuo de Lager ¿ok? y por otra parte tiene una expresión discreta la cual se construye en términos de las derivadas sucesivas del primer argumento las derivadas sucesivas del segundo argumento evaluaciones en el cero y multiplicadas por medio por esta matriz M que es cualquiera ¿vale? general es cualquiera ¿ok? bueno entonces lo que queremos es que estas funciones ahora porque son polinomios siguen siendo polinomios pero lo que queremos es aplicar este tipo de determinantes a la metodología de los D operadores ¿de acuerdo? y para ello lo que hace falta es que estas R sean polinomios ¿ok? si son polinomios entonces ya le puedo lo puedo meter en la maquinaria de los D operadores ¿ok? entonces si os fijáis para que esto sea un polinomio lo que lo dificulta es esta expresión de acá ¿vale? entonces lo que se hace es tomar el alfa de tal manera que esto vuelva a ser un polinomio ¿ok? y eso es posible cuando el alfa es un entero positivo ¿ok? porque estas expresiones son polinomios todos entonces esa va a ser la condición cuando alfa lo tomamos mayor o igual que M ¿vale? entonces esas funciones pasan a ser estos polinomios ¿de acuerdo? y entonces aquí podemos aplicar la maquinaria de los D operadores y ese tipo de determinantes los QN verifican ecuaciones diferenciales de órdenes mayores que 2 ¿vale? aplicándose aplicando el teorema de los D operadores ¿ok? pero bueno volviendo ahora al problema biespectral ¿ok? lo que queremos ver es si existen algunos ejemplos para la cual sea biespectral de orden 2 2M ¿vale? de orden par entonces eso en general para que ocurra eso para que exista una medida bueno una medida o por lo menos un funcional de momentos lo que tenemos que tomar es la M esta M genérica tiene que ser una matriz simétrica ¿vale? que se construye de esta manera que es una matriz M que básicamente es de esta manera A0 A1 A1 A2 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 así sucesivamente hasta este de acá AM-1 AM-1 y aquí aparecen ceros ¿vale? es una matriz simétrica pero de aquí para allá es cero y de aquí para allá tiene las mismas antidiagonales ¿vale? entonces esa forma bilineal se convierte en este caso en un producto interno definido por este funcional de momentos que consiste en la parte continua asociada a la GER y esto son derivadas sucesivas de la delta de Dirac evaluada en el cero ¿vale? con ciertos coeficientes ¿ok? y esto en general no es una medida como ya sabéis del curso de RECA es una son distribuciones bueno y estos son los casos en los cuales tiene la propiedad bi-espectral de la forma 2 un operador de orden par ¿vale? pero en general cuando esos polinomios arbitrarios no se eligen de esa manera ¿vale? también hemos probado recientemente que esos polinomios siguen teniendo la propiedad bi-espectral ¿de acuerdo? lo que pasa que el primero es un operador en diferencia o una relación de recurrencia de órdenes mucho mayores ¿vale? y un poquito más compleja bueno en esta misma línea otro problema abierto interesante es el estudio de lo que se llaman las álgebras de operadores diferenciales que tienen a esas familias como autofunciones ¿vale? tanto en el caso discreto como en el continuo y no solo eso sino las álgebras de los operadores estos de recurrencia que se generan donde hay muy pocos casos muy pocos casos estudiados ¿vale? bueno resumiendo voy a tener bastante tiempo lo que he tratado de hablar es de la definición del problema bi-espectral ¿ok? y ver las posibles soluciones que ha tenido dependiendo de si consideramos el problema bi-espectral continuo-continuo o el discreto-continuo o el discreto-discreto ¿vale? para resolverlo en el caso 2M el continuo-continuo hemos definido las transformaciones de Darbuss ¿ok? estas transformaciones se ven mucho en matemáticas físicas se usan bastante este tipo de transformaciones a lo mejor tienen otros nombres bueno para el caso discreto-continuo si nos centramos en soluciones de autofunciones polinómicas ¿vale? lo que hemos visto que el caso más simple 2-2 son las familias clásicas de polimortogonales ¿ok? y la mayoría de casos que se obtienen de forma 2-2-M se obtienen en términos de iteraciones de transformaciones de Darbuss pero ahora discretas haciendo la factorización L-U o U-L ¿vale? Tercero hemos definido un nuevo método más reciente el cual te da una visión diferente de cómo alcanzar esas autofunciones polinómicas ¿de acuerdo? atacando directamente el problema de encontrar el operador y luego de lo que obtenga tratar de ver si verifica una relación de recurrencia a 2 o 4 o 6 términos ¿ok? y hemos estudiado pues eso los dos casos de Charlier y de Laguer ¿ok? donde para cada uno de ellos sí que tienen sí que hemos demostrado que tienen la propiedad viespectral pero para que tengan la propiedad viespectral de orden 2M que sería equivalente a que fuesen ortogonales con respecto a una medida positiva pues hay cierta elección de esos polinomios arbitrarios que hay que elegir muy convenientemente para que se tenga esa propiedad de ortogonalidad si no se elige uno de ellos entonces ya todo falla ¿vale? y bueno y esto pues hemos visto dos ejemplos pero lo hemos hecho para cada una de las familias clásicas de problemas ortogonales ¿de acuerdo? no solo de las clásicas sino de otros polinomios que no están soportados en en soportes uniformes sino los que se llaman Q-polinomios y otros ejemplos más complicados que en los cuales sirve este omito ¿vale? bueno pues una referencia por si alguno de vosotros está interesado este es el de Borne original este es el el artículo de Dwister Madiglumbau que es bastante extenso los de Durand donde se introdujo el método de operadores dos que tengo con Durand y este que es el caso de los de los transformar el arbu discreta ¿vale? y bueno pues gracias ¿hay alguna pregunta? ¿el caso continuo continuo tiene sentido o es trivialmente falso o el continuo cuando son discretos ambos pero continuo o continuo o sea que el continuo también las ¿con soluciones polinómicas dice? si no no sería no sería no sería no no si tendría sentido si tendría sentido tendrías que irte a bueno en el caso de polinómicas tendrías que que meterte en no porque polinómicas ya necesitas el grado ¿no? es discreto una de las variables tiene que ser discreta ¿ok? y la otra continua ¿pero tendrías una familia de polinómicos en todo caso ¿no? podrías tener claro o eso o otra cosa que se me ocurre es polinomios en dos variables por ejemplo que habría tres tendría propiedad triespectral pero de eso no sé no sé nada ¿tienes una expresión ahí donde están los polinómios en términos de otros determinantes de una cosita de dos R creo ¿acá? no o sea este bueno si es un polinomio pero ¿este determinante son eficientes calcularlos o nada más tienes estas expresiones? porque calcular esto computacionalmente cuesta trabajo ¿no? ¿puedes hacerlo de manera eficiente o no? existen representaciones de estos determinantes no de esta manera ¿ok? es algo muy curioso en esta teoría de cuasi de cuasi determinantes de tipo Casorati ¿no? que normalmente este tipo de expresiones o las que o por ejemplo esta de acá ¿no? esta ¿no? determinantes de este tipo entonces existen porque si te fijas todo va a depender del número de elementos de g ¿vale? cuantos más elementos hay aquí pues más grande del determinante ¿de acuerdo? pero en mucho este tipo de determinantes construidos de esta manera hay una equivalencia entre el tamaño del determinante en términos de el tamaño que tenga este conjunto o este conjunto ¿vale? para este caso se ha construido de esta manera pero esto es equivalente a un determinante ¿de acuerdo? de orden el número de elementos de f entonces si aquí hay muchos elementos lo que implica es que aquí hay pocos porque es una evolución cuantos más elementos hay aquí menos elementos va a haber acá ¿ok? entonces esto es una posible construcción pero en otros en otros artículos sobre todo de mi historietes Antonio Durán escribe estos polímeros de otra manera ¿vale? no necesariamente construido así sino que a lo mejor hay que dividirlos por cuestiones racionales o tal pero se puede reducir el orden del determinante dependiendo de lo que se quiera estudiar ¿no? pero esta representación pues es más digamos bonita porque parece todo escalonado pero sí es posible que hayan otras representaciones y que y que no sean tan grandes estos determinantes ¿por qué lo dijiste? ¿por qué no nos hace el caso un par? eso tiene que ver con la con la simetría del operador diferencial o indiferencia como tiene que ser autoajunto con respecto a un producto interno y las soluciones tienen que ser polinómicas eso te obliga a que el orden tenga que ser par para que se mantenga digamos los órdenes el operador diferencial o indiferencia tiene que llevar polinomio de grado n en polinomio de grado n ¿ok? entonces si no recuerdo mal era eso tanto en el caso discreto como continuo ese operador tiene que siempre que ser orden par por la simetría que tiene que tener ese operador ¿alguna otra pregunta? disculpe a mi no me quedó muy claro ¿qué fue lo que motivó el plantear ese problema diferencial para los autovalores? vino de algún problema vino de la ecuación de Schrodinger pero ¿está relacionado con algún problema físico? sí de hecho proviene de toda la idea general de tener o buscar autofunciones que sean autofunciones que sean autofunciones de un operador diferencial indiferencia o incluso de uno integral ¿de acuerdo? tiene su origen en sobre todo muchos problemas de procesamiento de señales ¿de acuerdo? eso en el artículo este de 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 se dedicó antes que eso se dedicó mucho a trabajo sobre tomografía sobre problemas de tomografía entonces en ese artículo de del del de 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 justo al principio de la introducción él dice eso ¿de acuerdo? este problema ¿por qué lo planteamos? porque él mismo se lo planteó proveniente de un problema de tomografía que si quieres te puedo dar la la referencia ¿vale? pero aparte también aquí hemos estudiado operadores diferenciales o indiferencia también podría ser que uno de los operadores sea un operador integral ¿vale? en ese caso sí que hay bastante actividad también a nivel de análisis de Fourier también ¿no? relacionado con wavelengths etcétera etcétera de que es importante si tenemos un operador integral tratar de encontrar un operador diferencial que conmute con ese operador integral ¿vale? porque es más fácil de manejar las autofunciones o digamos el espectro está es discreto está más diferenciado ¿ok? entonces si quieres te doy varias referencias de posibles aplicaciones de por qué aparece este tipo de problemas y aparte que los propios polinomios ortogonales tienen esa propiedad espectral como de nacimiento ¿no? pero tienen innato ¿no? y los polinomios pues sí que tienen otras aplicaciones ¿no? en cuántica en probabilidad en procesos estocásticos etcétera etcétera si hubiese hecho un planteamiento físico en vez de análisis o en vez de este planteamiento matemático ¿qué tanta diferencia o qué tanta relación habría tenido si no lo hubiese hecho? ¿cree que hubiese coincidido o hubiese encontrado una desde el punto de vista de la observación del fenómeno ¿cree que qué tanto se habría aproximado de otra manera con respecto de esto? originalmente digamos este tipo de técnicas ¿no? transformaciones de Darboux y tal tienen un sentido físico previo ¿no? o sea se trataban de resolver ecuaciones complicadas ¿no? como la de Cortebeck-Debris como las ecuaciones de Toda como otras ecuaciones diferenciales más complejas como las no lineales de tipo Peinlebe etcétera etcétera ¿no? así surgieron digamos este tipo de técnicas originalmente luego pues de manera más teórica pues se puede usar esas mismas técnicas para responder preguntas un poco más técnicas ¿no? pero dar la vuelta a la interpretación física pues puede que sí o puede que no ¿no? cada uno cada cabra tira a su monte ¿no? el matemático pues matemático pero pero sí pero originalmente todos estos problemas salieron de físicos ¿no? me da curiosidad por saber sí tener una idea un poco más precisa con respecto de esos ese tipo de temas cuando hay que resolver o llegar a una solución por sistemas ¿no? o en sistemas que pueden ser distintos formas de resolver decir por ejemplo en física si si hubiéramos que lanzar un poeta hacia la luna por capas esto todo esfera y unósfera y así hasta llegar a la luna pues desde el punto de vista de la física pues hay que ir superando ciertas 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 condiciones entonces matemáticamente desde un punto de vista matemático eso digo yo lo puedo ver como un sistema o como desde el punto de vista de la física pues hay que hacer un análisis o un tipo de no sé si desde el punto de vista de las matemáticas pues hay que llegar a lo mismo pero por otro camino entonces por sistemas ¿cómo sería una cosa así? me da tengo esa curiosidad porque no se va pensando nada de su pregunta con la misma si más que tiene que ver con los fenómenos físicos y con los aspectos de análisis pero nada más me comentaré por qué yo pregunto no sabría responderte porque ¿algún otro comentario? gracias bueno gracias